A ti, mi hermana, mi hermana Mi hermana, mi hermana, mi hermana Mi hermana, mi hermana, mi hermana Y al mirar, es que estrellas Yo sé que el cielo Nos cumple tu mano Y sé que el cielo Nos cumple tu mano Y si te ayunas Es un encanto Tu patria nos viste Este lindo suelo Si lo bendijiste Porque era tu alejo Tener un santuario Serguida del cielo Mi Virgen Cachera Mi Virgen Corea Eres nuestra reina Que hizo su tierra Y tú Y su bandera Que viva la reina De voz de guitarra La que con sus manos Sembró gozosas bellas Incluso en el cielo Mi mar Eres estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!